Es difícil reconocer su batalla. ¡Oh, tío! ¡No, joder! ¡Oye, el diablo! ¡Guau! ¡Muy jovenillo! ¡Ay! ¡Venga! Yo creo que está fuerte. ¿A ver? ¿Cómo lo llevo? ¡No, no, te acuerdas como lo hicieron! ¡Uy, el diablo! ¡Uy! ¿Quién ha traído eso, güey? ¿Quién lo ha traído? ¿Ah? ¡Jorda! ¡Pone Jorda! ¿Qué es eso? ¡Aba, guía! ¡Una mochila! ¡A ver, a ver! ¡A ver qué! ¡Eseñáselo! 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 ¡Una mochila! ¡Ay! ¿Para quién es eso? ¡Para el papa! ¡Para el papa! ¡Para yo! ¡Uy! ¡Ese gusta! ¡Ese gusta! ¿Y el otro quién es? ¡Para el papa! ¿Qué nombre pone? ¡Ábrelo, pues! ¡Ábrelo tú! ¡Ábrelo, mi amor! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Chocolate! ¡Ponte allá en el árbol! ¡Ponte allá en el árbol! ¡Para que se mire! ¡Ponte allá en el árbol! Pone Yoran Déjalo, déjalo, que lo abra Déjalo, que lo abra ¿Qué le trajeron? ¿Galletas? ¿Galletas? Sí Ábrela, ábrela Ábrela para ver la galleta No, ábrela Ábrela Aquí, mira Aquí Aquí, ya ve lo que Frío, viento y nieve que se traduce en la carretera Una caladora Un coche para el papa Y ese otro para mí ¿Y ese otro, Jordan? ¿Qué nombre pone? ¿Yordan? Ese que pone, qué nombre Ahí está el nombre ¿Ves? ¿Vamos a abrirlo? Se me ha caído Un puertito grande ¿Qué será eso? ¿Qué es esto? ¿Es un guayón? A ver ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ahí es que se ha peado la cara! ¡Ahí es que se va a la sierra! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ya lo he hecho Así es Y por eso ¡Ahí es que se ha peado la cara! ¿Qué es lo que se hace? paso y un poco porque es el último día que podrán hacerlo haya la esperanza por temporal y por eso esta mediodoche se activa el clave de ingresos invernales una medida que cortará miren el peinado de ese güey que va te gusta deja el yeso eso fue eso va a pasar uy mi madre ya se lo que es que chulo Jorda lea la manito Jorda madre mía los reyes como te han traído juguetes mira Jorda mira hay que ponerle las ruedas a Jorda que diablos que bonito Jorda con todas las reservas de este hotel no han tenido más remedio que el chulo de si esos son los regalos que le han traído a ese güey con el cuchillo aquí pone mía un beijo aquí un beijo aquí